¿Cuidado de qué? De que no puedes sacar el camino de este lado Del suelo no pasó Ojalá y fuera Aquí sí pasa Aquí sí pasa El suelo no pasó Ojalá y fuera ¿Qué se me va a caer? ¿Está bien cansado de caminar? ¿Estás cansado de ti? Yo ya me cansé Eres muy gordito ¿Gordito? Yo no ¿Cuántos minutos caminando? ¿Media hora? ¡A la madre! Sí Todavía falta Ya casi estamos allá No le crean, todavía falta Otro 10 minutos Híjole Estuvo larga la camioneta Un poquito No, para mí sí No. Tengo una mausina ¿Los amores? Tengo una mausina Cool liberties Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video